Rubén, conocido en el mundo de la tauromaquia como el miquito, falleció luego de ser corneado por un toro en las corralejas que se efectúan en la cierpe Sucre. Según se conoció, intentó realizar la faena de saltar sobre el toro y el animal lo impactó con la cabeza dejándolo inconsciente y posteriormente le propinó varias corneadas. Esta persona fue auxiliada pero al parecer ya no tenía signos vitales.